Música Más trompas. Ay, don Jovi, no manches, se pasa con ese, pero sin diablo. No nos están diciendo que venimos bien lentos, mi güero. Agarran las perras bien chicanas. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos. Ya está quemado la perra. La nueve se lleva abajo. Ey, que número de treca hay? Cinco. Cinco, diez, diez? No, las cinco ya las dieron, ya no lo hice. Esta diez. Ay, cojo. Ay, río. Bueno, nada más hay una cama. Ya estamos aquí en Tierras Veracruzanas. Venimos a hacer un show. Martínez de la Cruz se llama. ¡Qué dolor de cabeza! ¡A comer! ¿No me quieres nada? No me quieres nada. ¡Yo, yo, yo! Manada de pulpo. ¡Panada de pulpo! ¡Panada de pulpo! ¡Para quién? ¡Para mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! Dame la comida, huele a chicharrones, papita frita, dame un biche de cerdo, frijoles negros, comida rica, eso, dame la comida, huele a chicharrones, papita frita, y vamonos por las frías, este calor lo requiere, se antojan de madre, no porque nos gusta, es para el calor, vamos para este calor, que ya estoy sudando, el Mataviejitas 3000, ¿Cómo te pueden encontrar? ¡Asio! ¡La tuya, perro! ¡Te guardo! ¡Te viene el chile que te mantiene y en la cama te entretiene! ¿Cómo te pueden encontrar? Esaú.sax en Instagram y Esaú Aguilar en Facebook. Casi nadie, ¿no? Como me gustan los ojos de esa morena, no más los miro, se me regocija el alma, ya nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Hay un pequeño, ya que están ocupando, hablando de los músicos, hablando de los lugares, de nuestro transporte, la verdad es que ya cada quien sabe sus lugares, cada quien tiene ya acomodado, cada quien ya sabe quién va con quién, y ahorita pues acaba de suceder algo incómodo pues para nosotros, como lo comento, pudiéndonos acomodar, ocuparíamos todos los lugares. Están ocupándose como dos o tres lugares más de nosotros y eso es injusto, realmente somos 20 elementos de la banda y ya sabíamos todos, todos, tanto la banda como el grupo que es mitad de carro para el grupo y mitad de carro para la banda. Pues la verdad es que nosotros nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy bien trabajando con nuestro equipo de trabajo. Siempre hay detallitos como todos, yo creo que como hasta en las mejores familias pasa, siempre hay detallitos, siempre hay alguien, alguien que tiene que cagar. Pero bueno, es parte de la chamba y nosotros seguir visitando lugares como este, ahorita nos encontramos en Veracruz. Y pues nada, contentísimos probando la gastronomía de cada uno de los lugares a los que visitamos. Vamos a seguir echándole vergazos, ahorita nos vamos a la prueba de audio, allá están nosotros muchachos, todavía nos están esperando y pues ahorita les vamos a llevar de comer. Nos vamos para allá, empezamos el show y nos vemos más al redito. Ánimo. 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 Y así suena la banda Coronación Pariente Y seguimos coronando Puro Morelos Oiga Y nos vamos hasta Julián Tla Guerrero Señor Memo Y nos vamos hasta Julián Tla Guerrero Y nos vamos hasta Julián Tla Guerrero Y nos vamos hasta Julián Tla Guerrero Y nos vamos hasta Julián Tlaù en este momento tuve que te liberar el río el río el río los talles pueden encontrar las sorpresas sin flores dragones sin exagerar el río el río el río solo por tu misori tanto no quiero estar a tu lado porque en mi asiento siempre necesito de enamorar por poder mirarme en tus ojos por tu todo en tu casa y por tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.